Hola, hola, muy buenas tardes, buenísimas tardes, primazo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Saluditos, compadre Cuquín Lomelín, Doña Delfina Ardil Flower, Ardil Flower presente, como siempre, al millón y medio. Cayó un aguacero aquí, primazos, que todos los corredores se fueron, eh. Todos los corredores se fueron, una hora de pura lluvia, gracias a Dios. Pero aquí estamos, con toda la actitud del mundo, como debe de, como debe de ser, papá. Me da gusto saludarlos, hermanos. Me da gusto saludarlos a ustedes. Y vamos a darle un repaso a nuestros patrocinadores oficiales. Un saludo, mi amigo, compadre Cuquín Lomelín, aquí andamos, como siempre, al millón y medio. Un saludo, sabor y calidad, taquería los compadres, hasta Mexican City, saluditos. Mi amigo Luis Herrera, ay, 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 hace un friazo. Un saludo, marca Acne, papá. Un saludo, mi amigo Luis Herrera, aquí andamos, como siempre, al millón y medio. Va a estar buena la carrera, porque es un mano a mano. Hay una apuesta de cinco mil pesos, papá. Hay una apuesta de cinco mil pesos, y vamos a ver quién será el campeón de esos cinco mil. Bueno, vamos a mandar saludos. Saludos para mi amigo Tacos de Birria de Res el Paisa, Armando Garduño. Mi amigo, mi amigo, el Capitán América, saluditos. Mira nomás que está. Hotel Motel San Mateo. Un lugar para que aprendas las cinco letras. ¿Sí o no, primazo? Para que aprendas el... ¡Ah! ¡Ah! ¡Eh! Saludos, compadre. Mira nomás. Los cuatro fantásticos de mi amigo Leobardo, Francisco. Y este, ¿qué más? Este, ay, Fausto, Lolita y todos los demás. Alberto, como siempre, al millón y medio. ¿Y qué no puede faltar, primazo? Mira, esto es lo que no puede faltar. Diez litros de pulmón. Diez litros de pulmés. No puede faltar. ¡Eh! ¡Saludos, primazo! Aquí van a correr, aquí estamos. Bendito Dios que nos socorro la lluvia. ¡Agui, güi! Cayó un aguacero, primazo. Pero ¿saben qué? La noticia. El presidente de la república ya nos mandó a hacer a Kira. Va a ser la nueva carretera. Va a ser una pista para nosotros, ¿eh? ¡Papán, que tus hijos vuelan! Como ve que hacemos muchas carreras, dijo, no, mijo. Te vamos a hacer mejor una ciclopista. Y aquí estamos. ¿Eh? Saludos, primazo. Un gusto conocerlos en persona. El ausente. Saludos, primazo. Aquí estamos con toda la actitud del mundo. ¿Eh? Así es que, pues, ya, ya. ¿No te vas a poner el short? Ah, pues, porque ya vamos a salir, ¿eh? Ahí está el gatito con botas, papá. Ahí está. Ya llegó, primazo. Va a estar bueno este, ¿eh? Ya anda calentando, papá, ¿eh? Magdalena Exegual. Buenas tardes, primazo. Ese sonido. Ese sonido. Cuachayocla. Aquí estamos. Bueno, quiero agradecer. A ver, a ver, Crile. Grábame tantito. Eh, quiero agradecer. Rosendo Herrera. ¡Saludos! Quiero agradecer públicamente mi amigo del Agricol. El Agricol dona 200 pesitos para ahorita el quien gane, ¿eh? 200 baritos. El quien gane se va a llevar 200 más. ¿Vale? Y quiero agradecer. Saluditos, David Nicolás. Saluditos, saludos, primazo. Es para que vean con Toño en las calentonas. Saluditos. Ardil Flower. El quien gane hoy la calentona. Se va a llevar un chaleco antibalas. Un chaleco oficial de Don Ardil Flower, ¿eh? El quien se gane, se va a ganar un chaleco antibalas. Puro Ardil Flower. Así es que esto va a estar bueno. Vamos a ver quién será el chingón. Y nada más vamos a correr. Vamos a calificar cinco lugares. Y hay tres corredores. O sea que sobran dos, ¿no? Pero aquí estamos. Así es que, pues ya lo más que digan que ya. Su cooperación, primazos. Su cooperación. Saluditos, Pri, David Martín Herrera. Esa es la actitud, primazo. Saluditos. Saluditos para todos ustedes. Gracias, amiga Martina Marquez por la 75 estrella. Roben Arellano Díaz. Saluditos, primazo. Y hoy va a estar bueno, ¿eh? Hoy puede ser campeón. Nuestro amigo Rafael Bartolo. ¿Sí, qué maravilla? Rafael Bartolo del Agricol. ¡Oh! Va a estar de pocas pulgas. Javier Galindo, saluditos, saluditos, Javier Galindo. Oscar González, saludos, primazo. Al pulquero que me regaló un litro de pulque. Pero sí me dijo, tómatelo ahorita y échatelo. Y uno es débil. Oscar González, saluditos, primazo. Hugo Garduño dice, buenas tardes, primazo. Saludos desde la Ciudad de México. Juan Carlos. Gracias a la descripción, mis chavos. ¿Cuánto hay? ¿Cuándo hay más carreras? ¿De qué hecho ya les toca a los niños? ¿De qué hecho ya les toca a los peques? Luis Solís Guzmán. ¿Para cuándo la ruta de MTV? No sabemos el mar. ¿Tres, no? Dos. Ah, falta aquí el dos. Ahorita le doy su cambio. Porquiren. Apenas se van describiendo tres y ya hay 600. ¡Ey! Ya nos hiciste la descripción. Ahora sí vamos a hacer. Ya nos hiciste la descripción, primazo. No, pero no es. Saludito, buenas tardes. Pasión Hernández. Joaquín, no puede pasar. Escribí y don Genaro. Saluditos, amigo. Hacienda Hernández. Saluditos, amiga. Valentina Chávez. Saluditos, Diego. Turismo, mi mayor grande. Y luego de turismo. Saluditos, amigo Diego. Ángel Almonte. Saluditos, además solicito esta categoría elite y sus 23, pero creo que es veteranos. Es el corredor que vino hoy es todoterreno. Y el cayó un aguacero y los demás se espantaron y se fueron. ¿No? Pero no pasa nada. No pasa nada, papá. Sareo, oliva, desquipatoria, esa es categoría elite. Dice, salúdame al 3030. Saludos desde Ecatepec. Saluditos, Guillermo Flores Pérez. ¿Dónde andas, primazo? Aquí andamos en las calentonas. En las calentoncitas. Javier, deben de ponerle marca, la marca de Playtooth loco a la bebida del Power. Y sí, eh, sí, eh. La gente me conoce, saben que somos tragaluz. Saben que somos tragaluz. Pero puro pulquito. Y luego el pulquito no hace que ofendas a nadie. Es lo chingón, ¿no? Así es que. Y ya está. No, primazo, no, no, no está el... El Efren. Saluditos, Segura, Arellano. Saluditos, primazo, desde la Ciudad de México. Lobitos, solitarios, saludos, crímenes, saludos a Don Genaro. Y un suerte desde Acatzingo, Gracia. Lobitos, solitarios. ¿Alguien cinco, primazo? Lisbeth. Y ya lo haces, está. Pérez, saluditos, Marisela. Saluditos, Crímenes, gracias. Saluditos, amiga Marisela. Más, dale con los chamoquitos. Javier, es la vida de Playtooth loco. Va a ser un mano a mano. Ahora vamos a ver, vamos a ver. No traemos tanto dinero, pero vamos a ver, vamos a ver. Primazo, es una apuesta entre ustedes. A ver, tú, vente para casa, primazo. No traemos mucho, nomás de al honor. ¿Cuánto si le ganas al primazo? 50 pesos son 50, 100 pesos son 100. 100. 100 baros. ¿Cómo ves la apuesta? Ya está, hijo de la chica. La apuesta es de 100 baros entre nuestro amigo gatito con botas. O sea, mejor que yo digo, como el cebucito, con nuestro amigo Rafael. De a 100 baros las apuestas. Y vamos a ver si, bueno, es entre ustedes. Y nosotros vamos a echar las apuestas. ¿A ti también? Sí, sí, sí. Cada quien su chambelán. ¿Vale? Tú no te interesa el primer lugar. Te interesa ganarle. Y él, que le interese ganarte a ti. Hijo de la chica. Y el quien gane, se va a llevar 5 litros de pulque. Ahí ya está. Él no toma, pero él te los puede donar. O te los vende. A ver, vamos a ver el otro. Ya están las apuestas. Los otros están más jóvenes, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Cuántos años tienes, primazo? 22. A ver si quiere el otro, primazo. Ya están las apuestas, ¿eh? Vamos a ver. Ya viene. Ya está nuestro amigo El Bora. Ya está, ¿eh? En la apuesta está mi amigo Rafael Bartolo. Sí, de a 100 baros, el quien pierda, papá. El quien pierda, paga. 100 baros. Así es que ahorita vamos a ver. Freddy. Ah, saluditos, saluditos. Así es que ya está el show. Primazo, ¿crees que te acepte una reta tú y ese, camarada? Quizá a ver. ¿Le has ganado? Sí. Sí. Entonces no te va a aceptar. No te va a aceptar. Ya valió. Bueno, pero a ver. ¿Quieres jugar contra ellos? ¿O apostar los 100? Ahí ya la piensa. Ahí ya la piensa. No, no, no. Tú, primazo. ¿Seguro? Vamos a ver si te acepta. Vamos a ver aquello. Ahorita. Si no te acepta aquel, pues ya entras con ellos. ¿Sale? Pero los quedaste mirando, eh. Los quedaste mirando, como que diciendo. ¡Híjole! Jesús Salazar dice, si gana el gatito con bota, le doy 300 carros. ¿Carros o varos? No, 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 no. Específicate, primazo, eh. Específicate. Porque ya están las apuestas, eh. Ya están las apuestas. Y este. Pues aquí estamos, con toda la actitud del mundo. ¿Eh? A ver, mi amigo Jesús Salazar. Por ahí chécame, chécame ese mensajito. Porque no te entendí, eh. Ahí está el gatito con bota. ¡Ah, varos! ¡Ah, ya está! Ya está, ya está, primazo. Ya lo va a ver ahorita, sí. Cinco puentes vamos a ir, eh. Ahí está el bora, ahí está el bora. Ya, 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 ya. Ya nomás falta que se inscriba. Eh, falta que se inscriba. ¿Ya listo, primo? Ya. A ver, ven para acá, una plática rápida. Te vamos a platicar cómo está el show. Es una plática, no lo tomes a mal. Dice mi amigo Rafael, y gatito con botas. Se están jugando. El quien gane de ellos a la apuesta se lleva a cien baros más. Independiente de la inscripción. Entonces tú te toca el primazo ese. Le juegas de a cien pesos. Pero aparte de la inscripción, eh. ¿Sí? Primazo, ya te aceptó. Ya te aceptó, primazo. Entonces ese va a ser tu chambelán. Si le ganas, le das. ¿Sale? Entonces lo de la inscripción. Si le gana, me da, ¿no? ¿Sí? Ahí viene un muchacho. Ahí viene. Ya está. Ya están las apuestas, primazo. Ya están las apuestas. Cada quien su chambelán. ¿Quién va a pagar? A ver, ven acá. Ya está. Ahí está. Entonces, vámonos, Krili. Ya están las apuestas, eh. Hierro por la 300. Otros 200 para que ganen. ¿Eh? Otros 200 para que ganen. Mira, guau. Pero, ¿del agrícola? Sí. Ah, de obede. Ya hay otros 200 más. Bueno, primero nos dio 200 él. ¿Sí? Y ahorita os mandó el niño otros 200. Ya hay 400 baros. O sea, o sea, que ya se va a ganar. Primero, el primer lugar, este, pues se va a ganar 400 los donados. Más aparte de los de las inscripciones. ¿Sale? Entonces, vamos a calificar nada más dos lugares. Independiente de las apuestas. ¿Sí? Independiente. ¿Sale? Entonces, quiere decir que hay 400 de inscripción, más 400 de este. Son 800. ¿Cómo lo repartimos? 500 y 300. ¿Está bien? Dos lugares. 500 baros el primer lugar. Más aparte la apuesta. Ya, ¿qué? Hijo de... Dice mi amigo Jorge Morales. Apoyamos el gatito con botas. Ah, es todo. Entonces, 500 el primero y 300 al segundo. Y a las apuestas, ya es entre ellos y entre tú y tú. ¿Estamos de acuerdo? Cinco postes. Cinco puentes. Así es que ya está. Entonces, dame chance de ponerme el micrófono y arrancamos. Ya está. Vamos a guardar el dinero. Ya hay... Hijo de... Ya empezó este show. Ya es mucho dinero. ¿Cómo? Si no hay dinero, ya nos van a emprestar. Ah, mira. Ahí va, mira. Lo malo corteamos es, mira. Ahí va la de la marmaja, primados. Así es que voy a ponerme el casco. Vámonos. Ya está el show, ¿eh? Vamos a arrancar con estos caballones que no le tienen miedo a nada, ni al agua, ni a nada. Y es que... Vamos a ver. A ver, vamos a ver. Ahora sí. Santo llamando a Blue Demon. Santo llamando a Blue Demon. Aquí, la torre de control. Ya nos vamos. Muy agradecido. Y al cielo pedimos vuestra acción. Que era Dios divino que alejara el cielo. Disfruten de su terna mansión. Ah, mendigo. Ay, 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 el primazo. Al cien. ¿Qué hay? Aquí estamos con toda la actitud del mundo. Sácales la foto del recuerdo, hijo. Sí se escucha. Sí se escucha. Sí es que... Ahí está. Nos vamos, papá, ¿eh? Nos vamos el mano a mano, mi niño. Aquí está el Krili. Aquí está el Krili, papá. Estamos listos. Ahorita les doy el banderazo. Cinco puentes. Cinco puentecitos, papá. Agárrate mi Krili. Dile que les dé el banderazo por ahí. Y arranca los caballitos. Fuerte y claro. Vámonos. Empieza el cebucito. Empieza el cebucito, papá. Ay, 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 ay. Ya listo. Presente. Ver la carrera. Ahora va. Están las opuestas, primazo. Ahí lo tenemos. Al peligroso. Al peligroso. Y mira cómo se ve esta imagen. Cómo se ve esta bella imagen. Las nubes. El chachahuabe, niño. Lo hemos dicho siempre. Siempre. Le hemos dicho. ¿Qué hemos dicho? Así sean 100, 200, 300 corredores. Así sean 5. Lo importante es dar show. Lo importante es hacer chachahuado. Eso es lo chingón, brimazo. Así es que aquí estamos. Otra mojada con el grill. Y ahí tenemos gatito con botas, gatito con botas, con toda la actitud, papá. Nuestro amigo Rafael Bartolo cazando, cazando. Las apuestas están en juego. Empiezan a trabajar. Me toca tuya. Me toca tuya, mía. Te la presto. Pásate al frente. Siente el agresito, papá. Ahí tenemos del Bici Partes. Bici Partes Aule. A hoy le vamos a dar mucho auge. El agricol. Puso 400 pesitos por la premiación. Eso es Toño, Pepita y Flores. Y ahí los tenemos. Ahí los tenemos, primazo. Ya ni les preguntamos cómo se llaman. Hijo de... Ya ni les preguntamos. Pero eso es Toño. Son los cuatro locos, turislocos, que hoy vinieron a dar show. Eso es lo importante. Y hay que compartir. Porque hoy, por primera vez, primeramente, Dios puede ser campeón. Nuestro amigo Rafael Bartolo. Hoy Agricol está patrocinando con 200 pesotes. No, pues el Chucky ya va a correr en Francia. Primazo les va a ganar. No te crees, mi niño. Va a estar perro este. Va a estar perro, papá. Gatito con botas viene con todo. Gatito con botas viene con Toño. Y aquí están los cuatro fantásticos. Ah, we, we. Estos son los cuatro fantásticos. El cebu está caliente. El cebusito está caliente, papá. Ahí lo tenemos con todo. Nadie jala, eh. Las apuestas están de así, hermanos, papá. Ah, we, we, my friend. Da 100 pesos y te ganas 500. Da 100 pesos y te ganas 300. Más aparte las apuestas. El mano a mano. El mano a mano de estos camaradas, eh. Qué chulada de carrera vimos hace ratito, ¿verdad? En la mañana. Con el amigo Martín. Dos cierres impresionantes del te... Ándale más, ándale más, ándale más, cebu. Cebu. Tranquilo, cebu. Tranquilo, cebu. Ja, 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 ja. Ahí, cebu. Ahí, gatito con botas. Eres loco, gatito con botas, eh. Eres locochón, papá. Yálo. Luego, luego, el Bora poniendo show. Rafael Bartolo. El Agricol. Presente. Abas. No lo quiere dejar ir, papá. No lo quiere dejar ir. El muchachito de 22 años. Según que era el campeón. Y mira, le están dando su memela de manteca. Ahí lo tenemos. Le está diciendo, vámonos. Vámonos. Sabiosito, mirándolo. La mirada de ese busito está descontrolado. La mirada de ese busito dice, ¡Qué pasión de Cristo! ¡Qué pasión de Cristo, mi niño! Llévenme en ese tren. Quiero ir con ustedes, papá. Ja, 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 ja. ¡Eres sueño, mi niño! Ahí lo tenemos, el cebu. El cebu mayor. Gatito con botas sufriendo. Gatito con botas sufriendo, papá. Ya lo más, ya lo más. Se le quieren escapar, papá. Cebu mayor. Vamos, gatito con botas. Vamos, no te quedes, mi niño. Las apuestas están con el gatito con botas. Las apuestas. Se voltea. Busca el otro. Busca el otro. Pero ya no viene, papá. Y aquí lo tenemos, el mano a mano, de poder a poder. De show a show, de chachagua a chachagua. Con toda la actitud del mundo. Ahora más. Siente que se les va, papá. Ja, 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 ja. Pablito Paredes, está una super carrera, primazo, segucito. Mi Arturo se quedó el de seis. Dice en seis, en sport. Pero el chacalito y el cebú le ganó a WIWI. Y aquí lo tenemos. Aquí lo tenemos con toda la actitud del mundo. Aquí lo tenemos, el amigo gatito con botas. Va sufriendo, va sufriendo el gatito con botas, eh. ¿Dónde viene el otro muchachito? Lo dejaron, ¿verdad? Pero digo, ¿verdad? Digo bien claro. Yo le he ganado a todos, pero mira hoy. Por las apuestas, por lo que tú quieras, papá. José Almeida dice, échale ese bu. Claes, pal, está contigo. Y se ve fácil, papá, eh. Que comience el reventadero de Tañas, primazo. Eso es todo, dice. Un cuarto lugar es decente. No, 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 no. Está peleando por el tercero, mi niño. Está peleando por el tercero. Aquí lo llevamos, aquí lo llevamos. Animándolo. Animándolo, papá. Diciéndole, vamos, vamos. Las calentones, ¿de qué ocho días miércoles le toca a los niños, papá? ¿De qué ocho días le toca a los babies? ¿A los baby Ruth? Ay, 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 ay. Échale mi cebu. Si eres tigre, cebu le cortas un puente antes, eh. No te podemos ver. Y... May Hernández, ese gatito con botas, dice, mátale, power. Le hubiéramos traído un vaso de pulque. Le hubiéramos traído un vaso de pulque, papá. Y sí, eh. Corre mejor en la turismo. Esta siente que se le despedazan las córneas de los ojos, eh. Ay, 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 ay. Vámonos ya con el otro. Vámonos. Adiós, cebu, querido. Adiós, adiós, adiós. Ni modos, mi niño. Vámonos con los campeones, eh. Gato volador. El gato volador. Y aquí tenemos, aquí tenemos. Están descompuestos estos muchachitos. Están descompuestos su troca, Dios mío. Y aquí lo tenemos. Ya llegamos, papá. Ya llegamos. Aquí lo tenemos. Ay, ay. El mano a mano. El mano a mano. De poder a poder. Nuestro amigo. Rafael Bartolo. Del Agricol, primazo. Con nuestro amigo del Bora. Le vamos a preguntar al Crili, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama el Bora, primazo? Pregúntale, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Raúl. Raúl. Saúl, órale. Raúl. Saúl. Paúl. Ah, chinga. Así es que aquí lo estamos. Gana el Bora, primo. Paúl. Paúl. ¿Eh? Saúl. Ah, Saúl, chinga. Es que hay Paúl, Saúl. Maúl. Ese, Bora. Pero mira. Gatito con botas le ha ganado a este, ¿verdad? Gatito con botas le ha ganado a Saúl. Raúl del Carmen. A ver. Se llama Raúl. Saúl. Ja, 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 ja. Y Crilly dice que agüenza. Saúl, Saúl. Digo que no. Es esto. Ja, ja, ja. Ahí tenemos a Raúl. Raúl con nuestro amigo Rafael Bartolo. El mano a mano. De poder a poder, papá. Las apuestas estas van, ¿eh? Aparte, se agarró su chambelán con el gatito con botas. Entonces lleva 600. Se lleva 600 el primer lugar de aquí, ¿eh? Se lleva 600 marotes el primer lugar, ¿eh? No, no vinieron. Cayó un aguacero, pero además, mira los charcos. Raúl, Raúl. Agüíbe. Pero aquí tenemos estos caballones. Estos chingones de chingones, mi niño. Aquí tenemos a Raúl. Tenemos nuestro amigo Rafael Bartolo. Con toda la actitud del mundo. Uno del Bora. El otro es del equipo agricol. De aquí, del Seco, Puebla. Raúl del Carmen. Ok, primazo. Aquí el Cris le dice que es Saúl. No, que Paúl. No, se llama Raúl. No, no, no. No tanto veteranos. No tanto veteranos, primazo. No tanto veteranos. Pero aquí lo tenemos. El mano a mano. De poder a poder. Hoy va a estar bueno el cierre de estos caballones, ¿eh? Va a estar de pocajontas el cierre. Ya tenemos ya 53-17. Relacionando, papá. Revolucionando 53-17. Y ahí lo tenemos. Separan pedales, Raúl. Separan pedales, Raúl. Del equipo Bora. Ahí lo tenemos, mi amigo Rafael. Nomás cazando. Nomás cazando la víctima. Cayó un aguacero de una hora, primazo, ¿eh? No, primazo. Vienen otros dos allá atrásito. Pero los peligrosos son estos, ¿eh? Los peligrosos son estos, papá. Qué bonito cuando vas trabajando, ¿verdad? El del Bora es un veterano de guerra. ¡Ah, güey! ¡Ah, güey! Vamos, ahorita se ha grabado, ahorita se ha salsebúo. Aguante las carnitas. No se desesperen. Porque aquí tenemos a estos dos caballones. Mira nada más. Tómale una fotocaltura. Y nos vemos primeramente, Dios. Próxima carrera. Próxima parada. Nos vemos. San Bartolito Teplacaltesco. La gran carrera ciclista. La gran carrera ciclista tipo Sport. Allá estaremos presentes. Gracias a nuestros amigos de los United States de Norteamérica. Que nos hayan invitado. Tres nada más. Vamos a transmitir. Así lo eligieron ellos. Que es Play Sport México. Play Tourist Loco. Y nuestro amigo Sixers Bicis. Son los únicos tres que vamos a transmitir. La gran carrera ciclista. Allá en San Bartolito. Teplacaltesco. 15 lugares, papá. ¡Ah, güey! Ahí, checando, checando. Checando las zapatillas. Checando las zapatillas. Que no aprieten. Que vayan ajustadas. Que vayan bien, papá. Ya no más. Ahí están los cebús, eh. Esos sí son cebús. Ahí tienen tocayos, ¿verdad? Sus tocayos, ¿verdad? Mira no más. Nos paramos aquí tantito. Con los cebús. Mira no más. Mira no más. Mira no más cómo viene corriendo. Viene a ver el espectáculo y dice. ¡Jálate, vente! ¡Jálate, vente! Porque están pasando los corredores. ¡Jálate, vente! ¡Já, jajaja! ¡Hijo de la nada! Mira el atardecer. Bello atardecer, primazo. Mira. Una chulada de atardecer acá, eh. Una bello atardecer. Bello panorama, primazo. Bella panorámica para todos ustedes. Gracias a Dios ya llovió. Gracias a Dios aquí estamos. 150 kilómetros, primazo. 150 kilómetros, papá. Pero mira. Bello, bello atardecer. Con toda la actitud del mundo como debe de. Y aquí los tenemos, primazo. El amigo Martín. Cinco puentes. Aquí son, ¿no? Aquí son los cinco. Próximo 16 de septiembre, San Simón de Hualtepec. ¡30 mil pesos! ¡Oh! ¡30 mil al primero! Acá son los cinco puentes. Acá son los cinco puentes. Sí. Aquí. Aquí son los cinco. Eso, que se atraviese la troca. Eso, por favor, atraviesate tantito. Por favorcito, tranquilo. Dale, dale. Por favorcito, esperamos al cebucito. Nos esperamos aquí. Nos esperamos aquí. Aguanta, aguanta. Guau, mi niño. Guau. Aquí los tenemos, estos caballones. Vienen en persecución. Nomás aquí, nomás aquí. Vuelta, vuelta. Rápido. Rápido, rápido. Vámonos, 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 mi niño. Ahí está. Gracias a Dios. Ahora sí. Hoy lo estamos haciendo de jueces. Lo estamos haciendo. Trabajen, trabajen, mi niño. Mira, no más. Bello atardecer. Y ahí está lloviendo, papá. Allá está lloviendo, mi niño. Échale el gatito volador. El gato volador. El gato volador. Y ahí lo tenemos. El gatito con botas. Con toda la actitud, primazo. Con toda la actitud del mundo, mi niño. Mira, no más. A su veterano de guerra. Mira. Ahí tenemos al muchachito. 22 años contra 60 años, primazo. 22 años contra 60. Y mira, no más. El otro muchachito está entero, enterito. Este muchachito. Ah, sorpresa, ¿eh? Que les dé una cátedra a este muchacho. Bueno, que nos dé. Este es cuatero, ¿eh? Este es cuatero, ¿eh? A todas las señoras. Que quieran. Él hace cuates. Y hace un niño y una niña, ¿eh? Pocentonchis. Pocentonchis. Ja, 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 ja. Ay, 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 ay. Saludos, primazo, desde Mexican City. A lo más. Los pueden alcanzar, ¿eh? Taquería los compales. Saludos, primo. Mañana vamos a ir a dejar un cafecito al hospital, papá. Un cafecito al hospital. Mira no más cómo va jalando. ¿Cómo va jalando gatito con botas, eh? Va jalando gatito con botas. Con toda la actitud. El mano a mano con este muchachito. Ahora más. Mira no más. El estilo de pedaleo, papá. El estilo de pedaleo que lleva gatito con botas. 62 años contra 22 años, primazo, eh. Ya ahí lo tenemos. Ya no más. Con su bicicleta, Benito. Digo, Benoto. Benoto. Ja, ja, ja. ¿Cuál Benito? Benito Bodoque, ¿no? A Wibi. Saludos, Santa Isabel Atenayuca. Ahí lo tenemos. Cazando, cazando, papá. El año Xochimil. Mira no más la bella postal. La bella imagen para todos ustedes, papá. Estos dos apostaron. El amigo, el amigo Sebucito pensaba que le ganaba. Y está perdiendo, papá. El chamaquito de 22 años pensaba que iba a ganar. Y está perdiendo, mi niño. Su pedaleo es triangulado. Su braseo es como si fuera ala de ángel. Como el titán, papá. Abriendo los brazos, papá. Ja, ja. Son los primazos desde Santa Rosita. Te vamos a mandar a la comada. El veterano de guerra, cuando guste. Mira no más. El Sebucito y la cromada tendrán la misma edad, ¿eh? A Wibi. Historia del conejo, la cromada. Cómo no me las voy a saber, mi niño. Yo lo vi correr, lo vi ganar, lo vi perder. Pero aquí lo tenemos. 22 contra 62, papá. Con toda la actitud del mundo. Y nadie se raga. Y como dice Turis Loco, tamales de mola y de rajas. Tamales de mola y de rajas. El cebucito nunca se raja, papá. Siente la madera, ¿eh? Siente. Siente que se van sus 500 pesotes, mi niño. Se van los de la semana, papá, ¿eh? Se van los de la semana, mi niño. Con toda la actitud del mundo, papá. Ahí lo tenemos, ahí lo tenemos, mi niño. Ya preocupado, se siente preocupado. Se siente que se va a ir lo de la media semana de la raya. Van aproximadamente 250 metros, ¿eh? No van lejos, papá, ¿eh? Ya nomás estas nubes. Cargadita de agüita, ¿eh? Cargadita de agüita, papá. Y ahora sí, dígale, abuelita, abuelita. Dame permiso ver el cierre del gatito con botas. Estos son los jugados, ¿no? Va jugado Rafael Bartolo y va jugado nuestro amigo Raúl. Ahí lo tenemos. Ya nos vamos, ¿no? Nos dejamos, porque vamos con los primeros. Así es que... Adiós, Ebulcito cariño. Ya nos vamos para adelante. Perdóname la vida. Te vamos a dejar. ¡Vámonos! ¡Bien ruido! ¡Vámonos! Era nomás la postal. La bella imagen para todos ustedes. La bella imagen. Chulada, mi niño. Gracias a Dios cayó un aguacero ahorita, ¿sí? Bueno, hace ratito. Va a estar el mano a mano. El mano a mano. De poder a poder. Raúl. Y nuestro amigo. Rafael Bartolo. ¡Ja, ja! Aquí está. Aquí los tenemos, papá. Con toda la actitud del mundo, como debe de. Le pide el cambio. Le pide el cambio. ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! El codeo le dice. Vamos, te toca. No me vayas a lastimar, papá. Ahora sí. Vamos a decirles. ¡Hagan sus apuestas, señores! ¡Cierren las puertas, papá! Hoy, en la calentona del día miércoles. Aquí tenemos, del equipo Bora, nuestro amigo... ¡Raúl! ¡Ese que va al frente! ¡Su rival al vencer! ¡Su rival al vencer! ¡Del equipo! ¡Agricol! ¡Él es nuestro amigo! ¡Rafael! ¡Bartolo! ¿Quién es tu gallo, primazo? ¿Quién es tu gallo, papá? ¿Quién puede ser tu gallo de que hoy gane, primazo? Usted dígame. Muchísimas gracias el que me regaló las estrellas, ¿eh? Pero aquí tenemos estos caballones. Un jovencito contra un veterano. Bueno, los dos ya están casados, pues. Gana Raúl, el del Bora. ¡Escriban, primazo! ¡Escriban, de volada! ¿Quién es tu gallo? Martín Herrera dice que gana Raúl. Vamos a ver quién es el campeón. ¡Tienes que cerrar con Toño, Pepita y Flor! Mi amigo Rafael, tienes que cerrar, ¿eh? Los dos R, 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 primazo. Nada más como ya le sumió luego, mira. Sentadito, pero ya le sumió, ¿eh? Gustavo Rodríguez, Raúl. Gana Raúl, Enrique Zarco. Hugo Garduño, nos manda 75 estrellas. María Soriano, nos regala 6 estrellas. Raúl, primazo. ¿Quién es tu gallo, papá? ¡Escríbelo, escríbelo sin problema! Y aquí nos vamos para Toxtepec. Y Diego, nos vamos a San Bartolito. ¡Voy con Bartolo! Pero gana Raúl. ¡Ja, ja, hijo! Dice, gana el del Agricol. Ese está bonito. Bartolo, primazo. Ok. Vamos a ver de dónde salen más cueros de estas correas, ¿eh? Vamos a ver de cuál cuero salen más correas, papá. Gracias, nuestros amigos patrocinadores del Agricol. Ellos están apostando 400 pesitos para el primer lugar. Hay veces que no es tanto el dinero, sino ¿dónde? ¿A quién le vas a ganar, eh? Se la lleva el Bora. Se la lleva Raúl. ¡Ay, ay, 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 ay! Pablo Paredes, Raúl, 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 Raúl. O el otro, Rafael, 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 Rafael. ¿Cuál es tu gallo, primazo? ¡Échale, escríbale! Todavía nos faltan como dos kilómetros ya nomás. Dos kilómetros. Pero chequen, mira, chequen la cadencia. ¡Ja, no más! ¡Ja, no más, papá! Este videíto al rato lo estarán compartiendo, viendo nuestros amigos del Agricol. ¡Chulada, papá! ¡Chulada de imagen, mi niño, eh! Con toda la actitud del mundo. Hoy vino decidido, eh. Vino decidido nuestro amigo Bartolo. Él dijo, yo le dije, oyes, hay un reto de 200 pesos. ¿Cómo ves? La apuesta de 100 pesos. De volada dijo, sí. Sí, 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 con gusto. Rafa, primazo, ustedes digan quién. ¡Escríbale, primazo! ¡Escríbale! Y si puedes compartir este cierre, muchísimas gracias. Y si no puedes compartirlo, no pasa nada. ¡Gana, Raúl! Ese es mi gallo. ¡Ja, ja, ja! Vamos a ver, vamos a ver de qué cuero sale más correas. Aquí vamos a checar de qué cuero sale más correas. Ya le dijo, yo ya, ya, puntiebra, te toca, primazo. Con toda la actitud del mundo, como debe de ser. Mi gallo es el Bora. ¡Órale! ¡Echale las apuestas! Se la lleva el del Bora. Ahorita vamos a ver, primazo. Lo vemos peligroso, nuestro amigo Rafael. Lo vemos peligroso, pero como dice, puro biciparte saucle. Ya dije que gana Bartolo. ¡Órale, primazo! Ramírez Leo, compartido. Muchísimas gracias, ¿eh? Ojalá y lleguemos a 300 conectados. ¡Uh! Sería impresionante, papá. Esta es la motivación para ser ciclista, mi niño. Chulada, su mirada concentrada, primazo. Concentrada, bello atardecer. Frio lento. Yo creo que cayó un granizazo por ahí. Porque hace frío. Yo llevo dos chamarras y una sudadera y una playera y una camisa. Y el chaleco de turis loco. Y pasa el aire. Pásalo frío, primazo. Se los juro. Dice mi amigo José López. Gana Raúl. ¿Cómo es que vas guardando un poquito de poder, eh? ¿Cómo es que vas guardando un poquito de poder, papá? Gana Bartolo una coca. ¡Salta! 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 ¡Lo vio! ¡Lo vio! ¡Salta Raúl! ¡Salta Raúl! ¡Raúl saltó, primazo! Lo agarró de rumiéndose, Rafael, eh. ¡Lo agarraron durmiendo, Rafael! ¡Lo hicieron que primero punteara y después! ¡Ja, ja, 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 ja! Y después le dio su memela, pero no. Lo vio, lo cazó, dijo, ¿no? Este tiene, este tiene power. Me va a alcanzar, eh. Yo que tú no lo alcanzaba, mi niño. Lo dejara que fuera jalando tantito. Y a último te encarredarás, papá. ¡Ja, ja, ja! Y le dieras su memela de manteca, pero tú sabes. Se paró, se paró, Raúl. Se paró, Raúl, papá, eh. No quiere saber nada, Raúl. No quiere. Ahora lo va a cazar nada más. Ahora nada más lo va a cazar. ¡Arruela, papá! ¡Arruela, mi niño! Bueno, estamos aproximadamente. No me dejes mal, Raúl. ¡Ja, ja, ja, ja! No me dejes mal, mi amigo Raúl. Yo les voy a decir algo de corazón, de corazón, ¿no? Yo le voy a nuestro amigo Rafael, eh. Con todo respeto. Raúl también. Pero hay un ganador y hay un perdedor. Diles que hasta el tope, eh. ¡Pronúnciales! El tope va a ser la meta. ¡Ale! Ya están avisados. ¡Al tope, a tope, papá! ¡Ándale, ándale, papá! ¡Ay, qué emoción, eh! Ya se cansó, Raúl. Va a ser el cierre impresionante. ¡Ay! Aquí es estratégico el cambio. ¡Métele 18! ¡Métele luego 17! ¡Luego, vámonos! Y hasta que truene la mazorca. ¡Hasta que truene el piñón! ¡Ay, ay, ay! Aquí gana el 500. ¡Cibertorres, Raúl! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué emoción! ¡250 metros, eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, ay! No llega, no llega ese bube, eh. ¡250 metros, papá! ¡Ahí están los carros! ¡Ya se están mirando! ¡Se va a parar Raúl! ¡Rafael, al principio, al principio! ¡Atento, atento, Raúl! ¡Atento, atento, Rafa! ¡Atento lo que va a hacer, eh! ¡Ponte chingón! ¡Que no te dé tu memela de manteca! ¡Que no te vaya a sorprender! ¡A su pinky, pinky, pinky! ¡Lo agarró durmiendo, papá! ¡Lo agarró durmiendo! ¡Lo agarró durmiendo! ¡Rafa, Rafa! ¡Se los dije! ¡Se durmió! ¡Se durmió el gallo, papá! ¡Se durmió el gallo! ¡Le ganaron a Raúl! ¡Le ganaron a Raúl! ¡Ja, ja, ja! ¡Se los dije, mi niño! ¡Se durmió! ¡Se durmió! ¡Ay, no pasa, no pasa! ¡Acá nomás, date la vuelta! ¡Se durmió! ¡Se durmió el gallo! ¡Se durmió Raúl, mi niño! ¡Se durmió Raúl! ¡Se durmió Raúl! ¡Se durmió Raúl! ¡Aquí es la meta! ¡Ya le quiere pasar hasta acá, eh! ¡Hijo de la verdad! ¡Ganó! ¡Ganó Rabita, eh! ¡Ganó Rabita, mi niño! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Alguien es Rivas! ¡Pero me hizo parte, Saucle! ¡Les voyó la técnica! ¡Ja, ja, ja! ¡Estrategia chingona para ganar! ¡Se los dije, mi niño! ¡Saltó Raúl antes, Raúl! ¡Saltó Raúl antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Esto! ¡Esto es algo histórico, papá! ¡Venganse! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ya dije! ¡Una coca de 100 litros! ¡Ay! ¡De palanque! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Déudas de juego! ¡Son déudas de honor, primazo! ¡Déudas de juego! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos a quitar esto! ¡Ja, ja, ja! ¡Agarra, primazo, agárrale! ¡Ay, ay, 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 ay! Bueno, hay un vaso de pulque, primazo. Esto hay que brindar, ¿eh? Esto hay que brindar, papá. ¡Eso es todo! Me voy a echar un vaso de pulque. No, esto fue algo histórico. Los gallos perdieron mis gallos. ¡Ja, ja, ja! ¡Híjole! ¡Primazo! ¡Ja, ja, ja! ¡Bien peluquín hoy! ¡Bien peluquín! ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Perdieron los caballones! ¡Perdieron los caballones! ¡Y deudas de juego! ¡Son deudas de honor! ¡Nomás hay dos lugares! ¡Había primero y segundo! ¡Primero y segundo! ¡Y! ¡Vamos a entrevistar al campeón! ¡Venganse! ¡Vamos a entrevistar al campeón! ¡Este! ¡Pues muchas felicidades, primo! ¡Muchas felicidades! ¡Y este! ¡Este es algo! ¡Como hemos dicho siempre! ¡Es algo bonito, hermoso! Yo hice como siempre las apuestas y todos le iban a Raúl, a Raúl y a Raúl y la estrategia que utilizaste te resultó, primazo ¡Muchas felicidades! ¿A quién le dedicas este primer lugar? Porque este es un primer lugar bien ganado, primazo Pues más que nada, principalmente a mi familia Mi esposa, mis hijos y mis papás que siempre me han estado apoyando O sea, cuesta trabajo pero ahí se logra ahí el resultado ¿Crees que sí? ¡Puro agricol! Mira, fíjate lo que es la vida Yo te dije, y de corazón Primazo, ¿no quieres donar 200 pesitos para...? Pues ¿Quién iba a saber qué para ti? O sea, yo creo que estos billetes que te vamos a dar los tienes que colocar en un cuadrito porque dices cuánto esfuerzo ¿Sí me entiendes? Para ganar Que la lluvia, que esto, mira Nosotros tenemos harto frío ¡Tú estás sudando! ¿Verdad, primazo? Muchas felicidades, carnal Muchas felicidades porque hemos visto que tú vas a cualquier carrera ganes o pierdas tú participas ¿Verdad? ¿Y quién iba a pensar que hoy? Hoy que estamos 17 ¿Cuánto estamos hoy, primazo? Hoy 17 de agosto del 2022 eres campeón en una calentona y te ganas una chamarra de Don Ardil Blower como campeón y pues más que nada tu prestigio como Biciparte Saucle como Agricol como tus patrocinadores que hoy ganaste, primazo Muchas felicidades, carnal De veras, de corazón Felicidades Y vamos a calificar Vamos a calificar de una vez Este También se ganó 5 litros de pulque pero como él no toma nos los dona a nosotros ¿Verdad, primo? Que nos los dona a nosotros No pasa nada Así es que Hijo de Dios Es que hay de precios Hay de 2 mil, 3 mil, 4 mil, 5 mil Hay de muchas precios A ver, mijo Vamos a Bueno, salud, primazos Saludcita, pues Hay que estar contentos No pasa nada ¿Quieres más? No Ya, 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 ya Así es que Pues los que apostaron Van a pagar Y este, pues ¿Eh? No Viene el subucito y dice No agarro nada a mi papá Le digo no Está mal No pasa nada Es parte del show A ver, agarro hijo Vamos a ver Vamos a ver De la apuesta, ¿no? De la apuesta Así A wewe Deudas de juego Son deudas de honor Así es que Quedamos 500 Al primero Pero como ganó 600, ¿verdad? Y el otro era 300 Y también como ganó 400 ¿Sí, no? Así está Ahí está Primazo Un talcito, pues El otro primazo Varios de saluditos Primazos Desde Tehuacán Por la Teresa Cuellas Saluditos Primazo Óscar Nicolás Saludos Desde Sebur Mayor Seferino Se lo comió Con todo Y Saluditos Jesús Al hacer cuento Vale unas zapatillas Del corredor No sabemos Hay de precio Hay de precio Dice Nos va a saltar Todavía no Cuando se da cuenta Va para los pal tacos Vámonos Dani Sánchez Saluditos Aquí está Tus 300 Como quedamos 300 Más Los 100 baros Que ganaste De la apuesta Son 400 Para el segundo lugar Ganó Así es que Hice una foto Una foto del recuerdo Para que la suba Para que la suba Hasta ahora Vente para acá Primazo ¿Ya está? De la apuesta Bueno Yo también Hice un cambio De 100 ¿No? Este es un cambio De los 100 baros Y yo le debía Hice un cambio De 100 Saluditos Dani Sánchez Saluditos Queremos que 500 Más 100 pesos De la apuesta Se lleva 600 pesos Estos 600 pesos Como le acabo de decir Si es Si es Digo Si es buena persona Los va a poner En un cuadro Y le va a poner La fecha Y va a decir 17 de agosto ¿A qué no son? Ante un otario público 7 Cuarto 7 15 de la tarde Estos 600 pesos Me los gané Pero miren Con el sudor De su primer lugar Muchas felicidades ¡Aplausos primazo! ¡Aplausos! Ahí está primazo Felicidades Felicidades Y la foto Del recuerdo Sácanles una foto Agarrado de las manos Como campeones Ahí está Esos son Ahora los demás Primazo Una del recuerdo Pedro Pérez Felicidades El amigo Rafa Por su primer lugar Eso es todo Saluditos ¡Ay! Y los 5 litros De pulque Ahorita es que se los done Ahora sí La foto del recuerdo Cerca de un poquito Ahí están Los 4 campeones Ahora Denle los 5 litros De pulque A Rafael Y a él que los done Sí, sí Es que así es Dale primazo No, tú Regálale Regálale No, no Te lo vamos a dar Y ya tú dices A quién se lo regalas ¿Un vasito? Un vasito primazo Ya es de él Ya es de él ¿No? Ah bueno Ahí está Bendito Dios Ya nomás Una historia Chingona Primazo Dice mi amigo Seferino Puro bicipartes Oble Con todo Primazo Una foto con tu familia Una foto No los grabo No los grabo Sácalos una foto Hijo Eso nomás es para ti Eso no lo vamos a subir A la página Sí, sí No No los grabo No los grabo No los grabo Ya no vas No los grabo Ya no los grabo No, no No los grabo No los grabo No es cierto Gracias primazo Gracias Muchísimas gracias Y pues Cebucito Deudas de juego Son deudas de honor Ya me tocaba Ya me tocaba Lo primero que te pregunté Si le ganas Ah sí La playera Espérate primazo Sí, sí Espérate El chaleco El chaleco Antibalas Mira te traje una talla grande ¿Qué tal? ¿Qué te dije? Sí, porque traje Talla grande Y talla chica Pero bueno Si te lo vas a poner tú Este, no Si te lo vas a poner tú Te damos la talla grande Y si la vas a regalar A tu niño Te damos una talla chica ¿Tienes para escoger? No, un grande Un grande Ahí está primo Entonces que se la ponga Póntela tantito Sí, sí Ahí está Era nuevecita Sácale la foto Sí, por eso traje dos tallas Digo Si la gana un flaquito Pues le damos un flaquito Y si la gana uno Ajá Una Ahí está Sí le vino De película Ahora sácale la foto Y una foto con él Yo también la saco No, pues si es que es algo Impresionante Para que le devore Me saco una foto contigo Primazo Una foto con mi primazo Y esto lo voy a subir De perfil Chica Aunque se encabrone Yo soy el dueño De la página Bueno Ese es todo Primazo Gracias Gracias Vamos Y algo bien importante Su papá La familia agricol Siempre nos ha apoyado Con un granito Para las calentonas Y yo creo que De aquí para adelante Va a ser mal Es lo chingón Pues ya está primazo Muchísimas gracias Que Dios me los bendiga 300 viendo la transmisión Como hemos dicho Así hay 200 corredores Así hay 4 El talento es lo mismo El Chachagua Tenemos que ponerle Las apuestas Todo Estuvo chingón Que Dios me los bendiga Hoy me viene siempre Y nos vemos el próximo miércoles Con los niños No va a haber muchos niños Porque se van a ir al Al Junior Bay No sé dónde El Chihuahua San Luis Potosí Entonces Pero de todas maneras Los que vengamos Vamos a venir Ya está mi niño Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Hoy me viene siempre Y nos vamos a ir ahorita A Toxtepec Y a Toxtepec Nos vamos a San Bartolo Tepetlacaltesco A darle auge a la carrera Porque va a estar de pocas pulgas Allá va a estar Play Turis Loco Play Sport México Y Sixers Bicis Nada más 3 Vamos a transmitir Nos dieron ese privilegio Hay que hacer por todo Chihuahua Cuídense mucho Que Dios me los bendiga Y nos vemos luego Hasta la vista Turis Loco Gracias Don Gardil